¿Cuántos están aquí? Dígale a alguien Mi relevo Será relevo De distractores Hay tiempo que usted no tiene que llorar No, 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 es implantar Un distractor es alguien que destruye con sus pies donde llega Un distractor es alguien que dice Ya no más, hasta aquí llegaste Que mañana no, dije que hoy, ya Es hoy, te dije que ya hoy Un distractor es alguien que entra a un terreno donde no hay nadie y dice aquí va a haber Porque el distractor El distractor por ser alguien más que visionario es alguien impulsivo Alguien dice amén No hay impulsivo en la carne sino impulsivo en el espíritu Porque el distractor es aquella persona que dice donde no hay habrás Donde no hay habrás El distractor es aquel que explora algo donde otro no explora Y es por eso que hoy Dios va a levantar una generación de relevo de distractores Aquí en el sello porque donde pises tus pies pisará Dios Donde pises tus pies pisará Dios Una generación de distractores No que yo estoy esperando que el año que venga ¿Quién dijo que el año que viene? Es ahora, es ahora No que el año 2022, 2023 es ahora Porque el que se le entra una unción de distractor Le dice al diablo me agarraste por el cuello un día Pero hoy te levanta Hoy Dios se levanta a favor mío Mire yo siento la gloria de Dios A veces, a veces Usted está como tan pequeño humanamente Pero cuando el espíritu viene Donde usted, usted se como hizo Abraham Quebró el sacrificio Quebró el cordero Alguien dice amén en esta hora y dijo Hoy Dios me bendice aquí en este lugar Hoy Dios hace algo aquí en este lugar Es a ti Hoy yo siento la gloria de Dios El que tiene una unción de distractores Le va a decir a su relevo Para verme aquí yo tuve que pelear Para yo estar aquí yo tuve que guerrilar Y yo siento una unción de distractores en este día Porque tus pies se moverán por las palabras Hoy yo siento a Dios, yo siento a Dios Comiencen a pisar el terreno Porque es una unción de distractores, pastora Comiencen a pisar el terreno Oh Dios mío Usted ha visto un cachorro de león Que tiene miedo No, ¿sabe por qué? Porque el león es un distractor Donde llega El león es cabashaya El león es un distractor Donde llega Y yo siento que aquí hay leones Yo siento que aquí hay leones Oh my God, oh my God Oh my God, oh my God Yo siento que aquí hay leones Aquí hay leones y leonas Ponte de pie por favor Donde tú pises el diablo tiene que irse Dí conmigo este es mi tiempo De un relevo de unción de distractores Dígas conmigo Yo quiero que te pares donde tú estás Yo quiero que tú te pares donde estás Y digas conmigo este es mi tiempo de relevo Y lo que no viene a la buena Viene en el nombre de Jesús Lo que no viene a la buena Viene en el nombre de Jesús Viene Es que yo Cuando Dios Te da una unción De distractores El título No es lo que te firma El título es cuando tú sales Cuando Él te dijo que saliera Porque una tierra puede ser tuya Y a veces la carga que tú eres la tierra Es la carga que tú llevas que de ella Porque hay bendiciones Que son las cargas que tú no conoces Pero son las bendiciones que llevas Hay bendiciones my God Que son las cargas que tú llevas Pero no sabes que es la bendición que tú tienes Porque si Dios te la dice Está contento y está tranquilo El problema Que tú saliste sin tierra Y te encontraste con tierra Pero tu dirección No es a donde tú vas Sino a donde está Él Porque quizás lo que tú puedes caminar Será lo que tú puedes poseer Y yo estoy hablando con alguien en este día Que está dando vuelta en el mismo lugar Y cuando se da cuenta Está en el mismo terreno El problema Que tú nunca recibirás una ampliación de Dios En una longitud O en una medida Hasta que tú no lo camines El problema Que Dios no te está diciendo que camines Solamente porque camines Dios te está diciendo Camina para que marques ¿Sabes por qué? Porque mientras yo estoy limitado Donde estoy Por el pensamiento El sentimiento Dios me dice Sal de la tierra Donde tú estás Porque a la que tú vas a entrar Va a ser más amplia Va a ser más amplia El problema es que el tipo Está caminando en la tierra Pero no sabes que en el lugar Donde estás caminando Es el lugar de él Porque tú habitar No serás pequeño Serás grande Porque Dios te llevará A un escenario Donde tú pienses que es un desierto Pero eres una herencia Y lo que hoy se convierte En tu fastiga Será el nombre De lo que es tuyo Yo estoy aterrizando aquí todavía Lo que hoy Lo que hoy Es tu proceso Mañana será tu bendición Mañana será tu bendición Lo que hoy tú cargas Mañana será tu legado Lo que hoy tú aguantas Y soportas Es el símbolo De que califica Para recibir bendiciones grandes Yo no My God My God My God Alguien está aquí Alguien está aquí Yo no he visto a alguien Que pueda llevar Una bendición grande Si no lleva un proceso grande Porque la bendición grande Se lleva en grandes procesos La medida de Dios Extender tu espíritu Es rompiendo el estuche De tu cuerpo Dios no puede extender Tu espíritu Si no hay Una expansión De tu espíritu Hello A su nombre Yo siento la gloria de Dios Dígale algo Dígale a alguien Perseguido Por una bendición Dígale perseguido Por una bendición Escuche bien La promesa La promesa Más elevada En la Biblia No es un don Es el espíritu Porque el espíritu Te da Lo que tú esperas Y Él Era lo que tú esperabas Por eso Que las promesas Pequeñas Vienen de último Porque la mayor Llegó de primero Y la Biblia dice Que tenemos La arra Del espíritu No de un poquito Pero vino la fuente El problema Es que la fuente Redujo lo pequeño Pero tenemos lo más grande Y como tú tienes Lo más grande No te ha dado cuenta Que Dios No simplemente Te está cumpliendo Una promesa Te está llevando Al nivel de ella Porque ya está Oh my God Algo no está entendiendo Porque hay promesas Que tú nunca La vas a ver Hasta que no subes arriba El problema Es que cuando tú Estás abajo Estás esperando Una promesa Pero cuando subes arriba Te das cuenta Que estás Oh yo siento La gloria de Dios En esta hora Te das cuenta Que estás Por eso que el Espíritu Santo Es la promesa Más elevada El Espíritu Santo Es la promesa Más grande Que tú puedes Recibir Sin el Espíritu Santo No hay nada Sin el Espíritu Santo No hay movimiento Sin el Espíritu Santo No hay fuego Sin el Espíritu Santo No hay presencia Alguien dice Amén hoy El Espíritu Santo Es el fruto Y el producto De la resurrección De Jesús Porque el Espíritu No se recibe Un concepto Ideológico Ni humano Sino espiritual Porque es un fruto De alguien Que estaba muerto Pero a testigo A que ya no muere Sino que ya está vivo Porque el Espíritu Traerá Explosión A donde muchos Te enterraron Y el problema Es que entraron El cuerpo de Jesús En la tumba Pero no entraron El Espíritu En el cementerio ¿Sabe por qué? Porque donde hay Espíritu Santo Dile a alguien Entiérreme Porque yo estoy siendo Perseguido Por una promesa Dile a alguien Entiérreme Porque yo estoy siendo Perseguido Por una bendición En esta hora Escúchame bien Parece como nada Pero los que quieren Atarte Dile Yo no fluyo Con la mano Yo no fluyo Con los pies Yo no fluyo Con la cabeza Yo fluyo Con el Espíritu Yo fluyo Yo fluyo Con el Espíritu Santo Yo fluyo Con el Espíritu Santo Cuando Alguien quiere Amarrarte Porque sabe Que tu mano Destruye Y eres un Detractor En el mundo Espiritual Dile El Espíritu No se puede Amarrar Por eso Amarraron A Sansón Pero a veces En lo que otro Te amarra Te libera En lo que otro Te amarra Te libera Porque Dios Permitirás Que alguien Te amarre Para que salga Lo que nadie Puede agarrar Dios Permitirás Diga Predícalo Predicador Dios Permitirás Que alguien Te ate Para que el que Te desata Salga de ti Dios Permitirás Que alguien Te entre En la tierra De los filisteos Para que Sepan Oh my God Porque el problema Van a acontecer Dos cosas Que Dios Va a matar El Sansón Carnal Para levantar El espiritual Muchos Muchos Se quedan En el Sansón Carnal Dijeron Cayo Muchos Se quedan En el Sansón Que Fue destruido Pero pocos Saben Que su muerte Trajo más muerte Que los que Estaban en vida Oh Oh yo siento La gloria de Dios ¿Sabe por qué? Porque con la muerte De Sansón Mató más en muerte Que los que mató En vida Que lo que Dios Te está diciendo Que todos los que Te mataron Y te llevaron A la tumba Van a liberar Un león más fuerte Porque el Espíritu De Dios Irá a tu tumba Irá a tu cementerio Y te dirás ¿Qué pasa? La iglesia No termina En tiempo De pandemia En derrota La iglesia Se levanta Como una esfera De gloria Para este tiempo La iglesia Se levanta Los que te atan Te desatan Los que te cadenan Te liberan Y el problema Porque hay personas Que cuando no pueden Coronarse De la unción Que tú tienes Entonces ensucian El pozo De donde tú dependes Y el problema Es que Cuando Jacob Estoy hablando De este tema Perseguido Por una bendición Cuando Jacob Dios mío Cuando Isaac Llega a Gerard Diga conmigo Cuando llegó a Gerard Su padre Había abierto Un pozo Pero el problema Es que hay personas Que quieren El agua Tranquila Pero no saben Cavar los hoyos Porque quieren agua Simplemente Pero no se sacrifican No se esfuerzan Saben que Lo que te duele Tú lo cuidas Lo que te cuesta Tú lo preservas Nadie sabrá Oh Dios mío Que le costó A Dios liberarte Nadie sabrá Que le costó A Dios sacarte Bendecirte Empoderarte Para que alguien Critique tu danza Y tu ritmo En el espíritu A nadie le puede molestar Si tú mosqueas Si tú lloras A nadie le puede molestar Si tú Sientes la presencia O te quebranta A nadie A nadie Le puede molestar ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque ellos saben Que los que tienen Pozos Siempre están en movimiento Siempre están en movimiento Y el problema Cuando tú haces un pozo Se levantan personas En contra de ese pozo Que tú levantaste Porque como son personas Mediocres Se sienten mal Por el pozo Que tú has levantado Pero el problema No está en el pozo Que tú abres Sino en el pozo Que tú tocas Porque cuando tú amas La presencia Y amas el pozo Hay un tacto espiritual Que tú no erras El blanco Donde tú tocas Se van a abrir La fuente Porque tú no tocas Con tu mano literal Tú tocas Con la mano de Dios Y Dios dice Lo que tú toques Será bendito Lo que tú toques Se va a abrir Hay sensores espirituales En esta iglesia Y hoy las pastillas Tienen que irse De esta casa Hoy las pastillas Tienen que irse De esta casa Porque la bendición No tienes que perseguirla Ellas te están persiguiendo A ti Ellas te están persiguiendo A ti en esta hora Ellas te están persiguiendo Miren Hay un factor problema Y uno de los problemas Que existen Diga conmigo Que existen Si se me va la S Disculpenme Yo no soy Profesor de lengua española Vive o no vive Si Solo un profesor De lengua española Puede hablar mejor que yo No es malo Que usted sea profesor Porque usted me puede enseñar A su nombre Porque si hablo con la S Comí macarrones Espagueti Es un aplauso A usted mismo Deme cinco minutos Pero usted si se aplaude Raro Y mire Hay gente que le dice Si Dios me bendice Yo recibo la bendición Y esto y lo otro Ay Señor No me de riqueza Porque te puedo negar Ese era el concepto De el proverbio Capítulo treinta Él tenía ese concepto De que si Dios Lo bendecía demasiado Pues entonces Dejaba a Dios Si era muy pobre Luego decía algo La prueba Desarrolla Desarrolla En usted Un agradecimiento Pero la bendición Desarrolla un descuido La bendición No es para aquel Que no es agradecido Porque si Dios Le da un millón Usted puede bendecir A los pastores Una vez Dios Me dio una palabra Profética Para alguien Y le dije Mira El Espíritu me revela Esto y esto Yo estaba en la playa Boca Chica Y parecía un delincuente A su nombre Y es este delincuente O sea para él No es que yo soy un delincuente Soy un hijo de Dios Y cuando fui Le dije Mira Dios me revela Que hay una tía Que te está haciendo la guerra Pero hay una bendición Que llega A la semana Me puso un cheque De 250 mil dólares No para mí Escúcheme Si no para que lo orara Porque yo digo Que era para mí Soy mentiroso Pero no recibí nada De esos 250 mil dólares Pero la palabra Se cumplió Pero hay bendiciones Que se pierden Por ser ingratos Porque si tú No sabes valorar Lo que Dios te da Y no sabes llevar A un restaurante De la capital A los pastores Tú eres un malagradecido Eres un malagradecido Y te lo voy a decir Te lo voy a decir En inglés Eres un malagradecido Ah estaba pensando Que estaba hablando inglés Perdón Es que mi inglés Es muy bueno Eres malagradecido Es un hombre Y una de las cosas Que hay tres tipos De bautismo Y hay tres tipos De bendición Pero el bautismo Más fuerte Es el bautismo En muerte Porque es El que se ajusta Al nivel del Espíritu Porque hay personas Que pueden obrar En el don Pero hay pocos Que obran En el Espíritu El que ora En el Espíritu Camina Bajo una puerta Amplia Está en el bautismo De agua Y está en el bautismo Del Espíritu Santo Su nombre Alguien dice amén Y escúcheme bien Hay dos paralelos En el capítulo Primera de Corintios Por ahí Donde habla Escúcheme bien Que los dones Son irrevocables Ahí tiene dos vertientes Y acá conmigo Dos vertientes No simplemente Está hablando de dones En cuanto Ejercicio del ministerio También a los israelitas Se le daba tierras Como don Y estaba hablando Del linaje de Israel Y dice que los dones Son irrevocables ¿Sabes por qué? Porque aunque ellos Son rebeldes Dios los ama Pero el hecho Que aunque los dones Sean irrevocables No significa Que tú peques Para luego predicar No significa Que tú peques Para luego adorar No ¿Sabes por qué? Porque el don Sin una esencia Se convierte En un peligro de muerte Ministrar a Dios En pecado Es ministrarse A un Yo no sé Si están aquí En esta hora El problema Es que el pecado No es lo que la gente Le llama pecado Pecado es no reconocer Que tú estás mal Un legalista Yo no sé Pecar no significa Que alguien te señale Lo mal que está haciendo Si no lo mal Que tú sabes Que lo está haciendo Alguien dice Amén en esta hora Y hay tres tipos De bendición Voy rápido Está la bendición Patriarcal La bendición sacerdotal Y la bendición paterna La bendición Sacerdotal O la bendición espiritual Son tres tipos De bendición Podrían haber más Pero son tres Que complementan Los tres niveles Del cuerpo El alma Cuerpo y espíritu A su nombre Pero los que Dios bendijo Nadie los puede maldecir Acán Vio a sus padres A fe Estaba Zen Estaban los tres Y los maldijo Maldijo a su generación El problema es que Acán tenía que tener Otra generación Porque la que dependía De Canaán Todas eran malditas Pero él no era maldito Porque en el capítulo 9 La Biblia dice Que Dios bendijo Acán A fe Y a Zen Tu bendición Trapasará Todo legado De padre Tu bendición Trapasará Toda maldición De tu generación Mire yo quiero Predicar rápido Voy a predicar corto Le dije Tu generación Tu bendición Marcará Tu regeneración Alguien dice Amén Porque los que Dios bendijo El diablo no lo maldice Los que Dios maldijo El diablo no Escúcheme El problema Que la bendición Es una puerta De entrada y de salida La bendición Es una puerta De entrada y de salida Solamente entra El que bendecido Y sale el que bendecido Dile a alguien Nadie cabe en la puerta Mía de bendición Porque los que quieren Ponerte en maldición En tu puerta Dile Mi bendición Estás conectada Con mi entrada Y con mi salida Porque a donde yo entro Nadie puede entrar Y donde yo salgo Nadie puede salir Por eso Dios dice De autoronomio Capítulo 28 Bendito De entrada Bendita Tu salida Bendito A tu ascoltar Y tu levantar Bendito En el campo Bendito En la ciudad Bendito A tu tierra Escúcheme Escúcheme Tú estás tan bendecido Tú estás tan bendecida Que hasta el gato De tu casa Dios lo bendijo Hasta el perro De tu casa Dios lo bendijo Bendito tu gato Bendito tu cría Bendito tu vaca Y por eso usted va Hasta los gatos gordos Y los perros en la casa Gordo Pero esa sierva Está bendecida Todo lo que yo tengo Bendecido Todo lo que yo tengo Es bendecido Todo lo que yo tengo Es bendecido Bendito tú en el campo Bendito en la ciudad Ningún brujo del diablo Me puede maldecir Ninguna bruja del diablo Me puede maldecir Maldecir Ninguna pitonita del diablo Ninguna maldición Me puede maldecir Yo soy bendito de Dios ¿Y sabe lo que la Biblia dice? Lo bendito de Jehová Lo bendito de Jehová Heredarán la tierra Porque los que son bendecidos Tienen herencia Los que son bendecidos Tienen posesiones Diga predícalo Predicador Voy rápido Si usted quiere Póngase de pie Para Escuche esto Lo bendito de Jehová Heredarán la tierra Lo bendito de Jehová Heredarán Porque los benditos No son desheredados Los benditos Tienen herencia Los benditos Tienen herencia Y Dios En este 2000 Mire A cuantas personas En este tiempo de pandemia Dios no lo ha bendecido más Que en todos los tiempos A cuantas Hay personas que tienen Que tienen negocio De funeraria Y se hicieron ricos Con tantos muertos Que murieron Mire yo creo que Voy a poner una funeraria Para que los incrédulos Y los que tienen duda Mueran Dígale a alguien Dile suspende esa muerte Porque Dios Todavía no ha terminado Conmigo Dios no Mire El diablo está haciendo Hay gente Te voy a decir algo Hay personas Que Dios destinó Que vivan Por encima de la muerte Porque Dios Lo bendijo Prepararon el velorio Prepararon los que cantaban Tocaban Y todo el mundo Estaba diciendo Murió, murió Pero Jesús llegó Y dice no está muerto No está muerta Y el problema Es que cuando Jesús Te toca Jesús no tocó El muerto de Naín Capítulo 7 Del libro de Lucas No tocó el muerto Tocó la caja Y cuando tocó la caja El muerto dijo Alguien tocó la caja ¿Qué pasó? Escúcheme Jesús toca la caja Y la caja le dice El muerto Tú no perteneces aquí Tu lugar No es este lugar ¿Sabe por qué? Porque es que Dios Quitará toda maldición De muerte en tu generación Dios te levanta Como relevo Dios te levanta Como relevo El seigo Está como punta de lanza Para este tiempo El seigo está Como punta de lanza Voy rápido Escuche Escuche Poseía acto de ovejas Acto de vacas Y mucha servidumbre De los filisteos Y dice Y tuvieron envidia ¿Qué tuvieron? Usted sabe ¿Por qué yo sabía Que Dios era tan rico? Porque tenía demasiado burro Vive o no vive Pero la Biblia dice Que tuvieron envidia ¿De qué tuvieron envidia? Póngase de pie Póngase de pie Tuvieron Envidia Porque todos los que Te tienen envidia Es porque ellos No se sacrifican El envidioso El envidioso Es la persona Más holgazal Y más perseguidora El envidioso Es la persona Más sentimental Y menos sensible El envidioso Es la persona Más rencorosa Y menos amorosa El envidioso Es la persona Más tacaña Y más glotón El envidioso No tiene sentimiento El envidioso Nada más piensa En él mismo El envidioso Es un angurrioso El envidioso Es un tacaño Es un duro Es un batán El envidioso No se goza No alaba No adora a Dios El envidioso Si alguien habla En lengua Le molesta Si alguien danza Le molesta El envidioso Si Dios te levanta Se siente mal El envidioso Se siente mal Pero la Biblia dice Que la envidia Es carcoma De los huesos Los envidiosos No tienen fin bueno Todo el envidioso Su fin es malo Pero aquí hay una casa Que Dios Se está levantando Y sabe lo que dijo Lo que dijo a mi male No me conviene Está mal con este tipo Agarró a los hombres Y dijo vamos Porque él abrió Cuatro pozos El último El cuarto pozo Fue robot Robot Significa Dios me ha prosperado Pero luego abrió El quinto pozo Que se llamaba Berseba Estaba en Berseba Y no sabía Que había un pozo Lo que era Un lugar De persecución Y desierto Se convirtió En una fuente Que él no sabía Lo siento a Dios En esta hora Porque en medio De tu desierto En medio De lo que tú Estás viviendo En medio De la pandemia Dios va a abrir Fuente Para que no te mueras Dios va a abrir Fuente Para que no te mueras Y la Biblia dice Que los hombres Lo alcanzaron Y Abimalek Pero cuando llegaron Dice que agarraron Hicieron un banquete Y dijeron Júranos Ahora le dijeron No es que tú Tienes bendición Es que tú eres El bendito de Jehová Y nosotros Queremos lo que tú tienes Mira no nos maldiga Un juramento Que nada nos pasará Ahora sabemos Que Dios está contigo Ahora sabemos Que Dios te ha guardado La única cosa Que verán tus enemigos Es que eres resistente A las pruebas A la calurria A la envidia La única cosa Aleluya La única cosa Que verán Toda aquel que te persigue Es que tú eres bendito De Dios Que lo que tú tocas Se abre Hay pozo en esta casa Hay fuente en esta casa Dios quiere bendecir Esta casa El Espíritu Santo Quiere abrir pozo Yo le decía a Dios Señor La enseñanza Señor me ministraba La enseñanza viene De los pastores Señor y el consejo Viene de los pastores Dije porque la iglesia Está fría El Señor me ministro Lo que pasa es Que muchos se confunden La enseñanza Viene de los pastores Pero se han acomodado Porque el Espíritu Santo No viene de ellos Viene de aquel Que lo pida Y el Espíritu Santo Es para todo aquel Que lo pida Tus padres espirituales Pueden orar Para que recibe El Espíritu Y lo recibe Pero si no lo pide No lo vas a recibir Si no lo reclama No lo vas a recibir Una iglesia seca Porque quiere Porque cada quien Individualmente Tiene una relación Y tiene que abrir Un pozo Con Dios Pero si tú no te atreves Si tú no te atreves A abrir el pozo ¿Quién lo va a abrir Por ti? Te mueres seco Y es porque no sabes Pedir al Espíritu Santo Esta es una iglesia Que tiene una esfera Una esfera muy fuerte Del Espíritu Santo Y hoy Yo no quiero ministrar El don Yo quiero ministrar El Espíritu Santo Pero no funciona Si no lo pido No funciona Si no lo reclamas Hoy El Espíritu Santo Será la garantía Que aunque te pongan En la tumba Aunque te pongan En la silla Aunque te pongan Donde te pongan No podrás quedarte En el mismo lugar Pagaron los guardias Pero no pagarán Tu resurrección Porque tu resurrección Nadie la para Nadie la para El mover de resucitar El mover de ver Las cosas grandes Nadie los para Escúcheme bien Quiero saber Que tiempo tengo Con la prudencia Cinco minutos Listo ¿Cuánto quieres Experimentar La unción Del Espíritu Que se abran Pozos En su vida ¿Cuánto quieres? Todo el que Quieras rápido Puede salir De su asiento O puede venir Aquí adelante Y yo quiero decir Que los pozos Se van a abrir hoy Mira Levanta tu mano Hay pozos Que se abren Recibe Me quedan Cinco minutos El tiempo es corto Cuando hay pozos No hay enfermedad Cuando hay pozos No hay cáncer Cuando hay pozos No hay leucemia Cuando hay pozos No hay arterias No hay ningún Colesterol Cuando hay pozos No hay nada Al contrario Dios me ministra Que va a abrir un pozo Estoy viendo en su mano Vengan acá Estoy viendo en su mano Echen acá Yo siento la gloria De Dios Pastores Estoy viendo Que ustedes Van a levantar Negocios Levanten las manos Van a levantar Negocios Oh mi alma Adora Dios Van a levantar Negocios Van a levantar Negocios Y escúcheme bien Yo estoy viendo Una oficina Estoy viendo Una oficina Yo siento La gloria De Dios Veo una oficina Y veo que el Espíritu De Dios Trae pozos En la oficina Veo que la mano De Dios Trae pozos Yo siento La gloria De Dios Yo no sé Si tú estudias Derecho Pero hay algo Que el Espíritu Santo Me tiene Yo siento La gloria De Dios Hay algo Que el Espíritu Santo Te da palabra Hay casos Hay casos Hay problemas Que lo vas a solucionar Con tu boca Yo te veo vestida Te estoy viendo Vestida Como se viste En los donados El Espíritu Santo Abre un pozo En tu vida El Espíritu Santo Abre un pozo En tu vida Y estoy tratando Con ustedes Mire Hay gente Que Dios Le va a entrar En el pozo Dentro de ellos Hay personas Que Dios Le va a entrar En el pozo Me quedan Cuatro minutos No puedo ministrarle A todo por el tiempo Pero mujer Pisa duro Pisa, pisa Mueve los pies Es una unción De distractora Es una unción Que cuando tú te pares Ante cualquier tribunal Tiemblan los demonios Juego La estoy viendo En un tribunal Que se para Yo soy el juez De los jueces Soy Jehová El juez De los jueces Se abre el pozo En tu vida Me quedan tres minutos Mira yo quiero Ven acá tú Rápido Ven acá Y ella Lo voy a hacer rápido Pastores Ven acá Hay pozo Que se abre Hay pozo Que se abre Ven acá Repasenda Joven Porque el varón Que está ahí Hay pozo Que se abre Hay pozo ¿Cuánto tienen fe? ¿Cuánto tienen fe? ¿Cuánto quieren recibir Lo que tengo? Abran su mano ¿Cuánto tienen fe? Abas Repas Hay pozo Hay pozo Que se abre Hay pozo Hay pozo Que se abre Hay pozo Que se abre ¿Sabes por qué No te has secado? Porque hay pozo Que se abre Los empresarios De estas casas Se levantan Los empresarios Los emprendedores De estas casas Se levantan Yo veo un martillo De Dios Veo un vaso De Dios Yo veo la unción De Dios Golpeando a tus enemigos Fuego de Dios Sabacara Ay yo siento El Espíritu de Dios Aquí Alguien siente El Espíritu Recibelo Fuego de Dios Yo siento Que el Espíritu Santo Se está moviendo Repa Dale libertad El Espíritu Me quedan dos minutos ¿Cuánto está listo? ¿Cuánto está listo? Para recibir Un tiempo de pozo Del Espíritu Santo En su vida Voy a soplar ahora El tiempo no me va a dar Para ponerle la mano A todos Levante Sus manos Ustedes quieren Recibir también ¿Verdad? ¿Están listos? Se va toda enfermedad Todo problema Todo pago Todo problema Todas enfermedades Ahora Me falta un minuto Aquí hay personas Que van a revivir hoy Aquí hay personas Que van a tener que decirle Pastor Yo hago todo Yo les voy a ayudar En todo Pastor agarra el mazo Y golpea Allí en la oficina Si usted quiere Golpe Abasaya Levanten las manos Pastores Esa unción De distractores Esa unción De los pozos Esa unción De los pozos Aquí se levantan Síndicos Aquí se levantan Gente Aquí se levantan Personas poderosas En este lugar ¿Dónde están los que van A abrir pozos? ¿Dónde están los que van A abrir pozos? Prepárate Falta un minuto Por favor Comienza a moverte Como que está abriendo Un pozo Y vas a comenzar A ver el agua Amanar Por favor El Espíritu de Dios Está aquí El Espíritu de Dios Está aquí Ahí viene Ahí viene Oh mi almadora Dios Van 45 segundos Comienza a abrir el pozo Abre el pozo Abra como que usted Está abriendo un pozo Oh Dios mío Abre el pozo Ábrelo allá Por favor Dile se acabó La sequedad en mi vida Dile se acabó La ansiedad en mi vida Abre el pozo Mueve los pies Mueve las manos Por favor Abre el pozo Ponte a abrir el pozo Ábrelo Ábrelo Abre el pozo ¿Dónde están? Abre el pozo Van 40 segundos Por favor Algo se está moviendo aquí Van 40 segundos Abre el pozo Abre el pozo Ábrelo Pa, 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 pa Abre el pozo Dios mío, Dios mío Pa Pa Se abre el pozo Cuando hay pozo Hay liberación Cuando hay pozo Se rompen las cadenas Cuando hay pozo Se va el diablo Cuando hay pozo Viene Viene poder En el nombre de Jesús Yo no sé Pero siento que el Espíritu Santo Está abriendo el pozo Está abriendo el pozo En tu casa En el Espíritu de Dios Amasere me quedan amasangas